Hay muchas ideas y percepciones sobre la energía solar, y en KT Solar nos estamos encargando de aclarar dudas. Aquí tienes la verdad sobre la energía solar y cómo puede funcionar para tu casa y negocio. Mientras la luz llega al techo de tu casa, los módulos o paneles solares capturan del 16 al 20% de la energía solar. Luego los módulos mandan la energía a un inversor para condicionarla y distribuirla a tu casa y a la red. Cuando tu casa está desocupada en un día de verano, el excedente de energía se regresa a la red, literalmente haciendo que tu medidor funcione en reversa. Pero cuando estás en casa usando tus aparatos electrónicos, la energía se dirige al uso local. La mayoría de los proveedores abonan excedentes de la red a un plan de reinversión. Significa que si produces más energía que usas, puedes aplicar tus créditos al recibo del próximo mes. Esto es importante porque no todos los meses son asoleados o tienen un saldo positivo para tus créditos de reinversión. Nuestra meta es diseñarte un sistema que balancea la energía que generas con la que consumes. La energía gratis suena bien, pero no si un sistema solar se tarda una eternidad para rendir frutos. La sorpresa es que la energía solar es más accesible que lo que piensas. La mayoría de los clientes de KT Solar han pagado sus sistemas en 4 a 9 años, dejándolos con energía gratis renovable por más de 25 años. Con el renovado Crédito Federal de Energía Solar valorado en el 30% del costo del sistema, ser productor energético es más accesible que nunca. Y para financiar, en KT Solar tenemos varios socios prestamistas trabajando específicamente en proyectos de infraestructura energética. ¿Y qué pasa con vientos de huracanes, granizo o clima severo? En KT Solar solo usamos materiales duraderos y certificados por la industria. Nuestros módulos usan marcos de un aliado fuerte de peso ligero y vidrio templado que aguanta hasta las palizas más severas. Si estás preocupado por ver a tu inversión volarse en una tormenta, no te preocupes. Los paneles no solo son fuertes y flexibles, pero están anclados a la estructura de tu casa, así que si no están los paneles, tampoco está tu techo. En caso de daños severos, la mayoría de los seguros cubren instalaciones solares en una póliza general de hogar o con una simple elección de cobertura. Solo pregúntanos y te ayudamos a navegar este tema. Diseñar tu sistema solar es rápido y fácil. Después de una evaluación rápida del consumo de tu casa o negocio, evaluamos las necesidades de tu sistema y te mandamos una cotización exhaustiva. Después de hablar sobre la idea básica de tu sistema potencial, nuestro equipo de servicio inspeccionará tu propiedad a fondo buscando problemas potenciales que podrían afectar rendimiento y seguridad del sistema a corto y largo plazo. En cuanto a instalación, la mayoría de las casas de tamaño mediano pueden empezar a producir en solo 6 días. Y si te preguntas quién está haciendo tu instalación, somos nosotros. En KT Solar estamos certificados por OSHA y NAPCEP y todas las conexiones y líneas están certificadas por un maestro electricista. Ya que tienes toda la información real sobre energía solar, ¿qué esperas? Llama o solicita tu cotización en línea para una consulta y estimado gratis sin obligación de KT Solar. Tu tienda todo en uno energía solar. KT Solar, enfriado por el sol.